Listo. Entonces, lo que ustedes van a hacer es reconocer las diferentes partes de los huesos que tienen allí. Entonces, este primer hueso que vamos a ver, bajarlo por favor. Listo. Este primer hueso que vemos se llama la escápula. Si quieres, se pueden correr más hacia acá. Entonces, la escápula es un hueso, ahí también se pueden hacer, que tiene forma triangular. Él va a tener dos caras. Una cara costal, que es lisa. Y una cara dorsal, que es lisa. Y una cara costal, que es lisa. Y una cara costal, que es lisa. Una fosa infraespinosa. Y una fosa en la parte superior, la fosa supraespinosa. La escápula, a su vez, va a presentar unos bordes. Entonces, tengo un borde medial, un borde lateral, un ángulo inferior, un ángulo superior. La espina presenta dos bordes. Un borde superior, un borde inferior. Y en la parte lateral de la espina tengo esta saliente que corresponde a la acromión. En la parte superior, la escápula tiene el borde superior. En la parte lateral, voy a tener la cavidad glenoidea y el borde lateral. Y en la cavidad glenoidea tengo un tubérculo en la parte inferior, tubérculo infraglenoideo. Y en su cara costal, una saliente que corresponde al proceso coracoideo o apófisis coracoides. ¿Listo? Ahora, ¿cómo sé si la escápula es derecha o izquierda? Entonces, primero, la cavidad glenoidea va a ser lateral. Segundo, la espina de la escápula es posterior. Entonces, chicos, esta escápula que yo tengo en mi mano es del lado derecho o del lado izquierdo. ¿Derecha? ¿Derecha? ¿Izquierda? ¿Apostamos? ¿Esta, Paola? ¿Derecha o izquierda? ¿Paola? ¿Derecha o izquierda? ¿Derecha? Esta es derecha. Porque mira, la cavidad glenoidea es lateral. O sea, está hacia afuera. Y la espina es posterior. Yo podría ubicarla de otra manera. La cavidad va a estar lateral, pero la espina va a ser anterior. ¿Listo? Identifique en la suya si es derecha o izquierda, en la que tienen allí. No, en la que tienen allí ustedes. Bueno, derecha, pues. Y la lego. ¿Listo? Bueno. Ahora vamos con el siguiente hueso, que se llama la clavícula. La clavícula es el hueso que une el tronco al esqueleto apendicular superior o a los miembros superiores. La clavícula va a tener dos extremidades. Una extremidad lateral, que es aplanada, que corresponde a la extremidad acromial, que se relaciona con el acromión que está en la escápula. Una extremidad medial, que es grande, que corresponde a la extremidad external. Adicionalmente, presenta dos caras. La cara superior va a ser lisa, o sea que esta que yo veo aquí, es la superior. Y la cara inferior va a ser rugosa. Es esta que yo identifico acá. ¿Listo? ¿Cómo sé si la clavícula es... Bueno, adicionalmente la clavícula tiene un borde anterior y va a tener un borde posterior. ¿Cómo identifico si es derecha o izquierda? Primero, la parte aplanada es lateral. Y segundo, la cara lisa es superior. O sea que esta que tengo aquí, ¿es de qué lado? ¿Derecho o izquierdo? ¿Derecha? ¿Qué dicen al otro lado o qué dicen por acá? ¿Derecha? Esta es derecha, porque mira, la cara aplanada es lateral y la cara superior es lisa. Ahora, yo la puedo girar. La cara aplanada va a ser lateral. Pero, la cara que está arriba es rugosa y ella es la cara inferior. ¿Listo? Son los dos puntos a tener en cuenta. Ahí apareció el tubérculo. Ajá. El tubérculo con ahí de abajo. ¿Pero ya no se lo muestra? ¿Lo borramos? Ah, ahora. La guita les digo. Entonces, entre la extremidad acromial. Acromial. Y el acromión se forma la articulación acromio-clavicular. ¿Listo? Bueno. Ahora ya vamos al siguiente hueso. ¿Qué corresponde al húmero? El húmero es el hueso que está presente en el brazo. Va a tener una parte superior y una parte inferior. En la parte superior tengo una cabeza redondeada que corresponde a la cabeza del húmero. En su cara anterior voy a tener dos tubérculos. Un tubérculo menor. Un tubérculo mayor. Y entre ambos un surco que se llama el surco intertubercular. La cabeza va a presentar un surco, acá. Que se llama el cuello anatómico del húmero. Y en la parte inferior voy a tener el cuello quirúrgico del húmero, acá abajo. El cuerpo lateralmente va a presentar una saliente que corresponde a la tuberosidad deltoidea. Y en la parte inferior voy a tener el picóndilo medial. Cóndilo medial o troclea. Cóndilo lateral o capítulo. Epicóndilo lateral. Fosa radial. Fosa radial sobre el capítulo. Fosa coronoidea sobre la troclea. Y en la parte posterior tengo la fosa olecraneana. En la parte media, en su cara posterior, voy a tener un surco para el nervio radial. ¿Cómo puedo determinar la lateralidad del húmero? Primero, la cabeza es medial. Y segundo, la fosa olecraneana es posterior. O sea que este hueso es derecho o izquierdo. ¿Este hueso es derecho o izquierdo? ¿Derecho? ¿Sí? Entonces, este hueso, como esta también es derecha, se unen y me forma la articulación glenohumeral, más conocida como el hombro. ¿Listo? Siguiente hueso. La ulna. Antes conocida como cúbito. ¿Listo? La ulna va a tener lo siguiente. Ponele cúbito, a ver qué pasa. Ponele. Pregúntele a ella. Póngale. Yo amanecí muy bien. No, es que se llama ulna, pero si quiere póngale cúbito. Aquí aparece como cúbito. Póngale cúbito, ¿verdad? ¿Qué pasa? Entonces, este hueso se llama la ulna. En relación con el antebrazo, recuerden que aquí tenemos dos huesos. Uno que es medial, que corresponde a la ulna, y otro que es lateral, que corresponde al radio, que es un hueso. ¿Listo? Entonces, en la parte superior, vamos a tener esta incisura o escotadura, que se llama troclear. En la parte inferior de ella, tengo el proceso coronoideo de la ulna. En su borde lateral, voy a tener la incisura o escotadura radial de la ulna. Así valga la redundancia, pero es que se tiene que llamar así. Y en la parte posterior tengo el olecranon, que es la parte dura que tenemos en el codo. ¿Listo? Inferior al proceso coronoideo, tengo una tuberosidad, que es la tuberosidad de la ulna. Voy a tener en el cuerpo un borde, que se conoce con el nombre de borde interóceo, que como la ulna va relacionada con el quinto dedo, el hueso va a ser medial. Sin embargo, este borde va a ser lateral. Y en la parte inferior tengo la cabeza de la ulna, que es redondeada, y una saliente que corresponde al proceso estiloideo de la ulna. ¿Cómo puedo identificar si la ulna es derecha o izquierda? Primero, la incisura es anterior, y segundo, el borde va a ser lateral. Entonces, este hueso que tengo en la mano es derecha o izquierda. Este que yo tengo. ¿Derecha o izquierda? Entonces, vamos a hacerlo. Dicen que derecho, entonces voy a ponerlo acá. Derecha por acá, dijeron derecho. Siga, siga así. Siga así. Listo, entonces acá tenemos, este es el dedo mínimo, aquí iría la ulna. ¿La incisura es anterior? Sí. ¿El borde es lateral? No, porque estaría medial. O sea que es izquierdo. ¿Por qué? El borde, si es lateral, y la incisura es anterior. O sea que esta es ulna del lado izquierdo. Sin embargo, la ulna se articula con el húmero. No son del mismo lado, pero se puede hacer la forma. Entonces, aquí tenemos la articulación. Húmero, ulnar, que corresponde a el codo. ¿Listo? Ahora sigo. Voy con el radio. El radio es el otro hueso que encuentro en el antebrazo. Como la ulna es medial, este hueso va a ser lateral. Entonces, el radio va a presentar en la parte superior la cabeza del radio. Presenta una circunferencia que se denomina circunferencia articular. En la parte superior tengo una cúpula, que se llama la cúpula radial. En la parte inferior tengo el cuello, que es una parte angosta. Inferior al cuello y medial tengo la tuberosidad del radio. Luego voy a tener el cuerpo. Y medialmente voy a encontrar el borde interocio. El borde interocio va a estar al frente del borde interocio de la ulna. Si el de la ulna es lateral, por ende el del radio, va a ser medial. Y en la parte inferior tengo la cara articular carpeana. Una saliente que corresponde al proceso estiloideo del radio. Medialmente una incisura que corresponde a la incisura ulnar del radio. Y en su cara posterior unos surcos para los músculos extensores. ¿Cómo puedo determinar si es derecho o izquierdo? Primero, el borde interocio va a ser medial. Segundo, los surcos van a ser posterior. Entonces, está este radio. Y recuerden que el radio va con el primer dedo. Entonces, ¿derecho o izquierdo? El que yo tengo en mi mano. ¿Derecho o izquierdo? ¿Derecho o izquierdo? Claro. ¿Derecho? ¿Izquierdo? ¿Izquierdo? ¿Estamos? ¿Izquierdo? ¿Usted es derecho? ¿Me debe una, Paola? Entonces, mira por qué. Dijeron que izquierdo. Entonces, va sobre el primer dedo. ¿Listo? La cara posterior. Sí, de acuerdo. Está hacia atrás. Pero, el borde interocio, mira que es lateral. Si lo pongo acá, posterior, sí. Medial del borde, sí. O sea que es derecha. Mi café sin azúcar, por favor. Aquí, entre el radio y la ulna, en la parte superior, entre la circunferencia articular del radio y la incisura radial de la ulna, se forma la articulación radio-ulnar proximal, y en la parte inferior tendría la articulación, y en la parte inferior tendría la articulación de la ulna, Listo, chicos. Bueno. Vamos a hablar de músculos... De miembro superior. Entonces, de miembro superior, articulación radiocarpiana y las articulaciones metacarpopalángicas e interpalángicas, ¿listo? Que van a estar en la mano. Los músculos de la cara anterior de miembro superior van a ser músculos flexores. ¿Qué significa eso? Que cuando se contraen, van a aumentar o disminuir, dependiendo de cómo se quiera entender el ángulo de la articulación. Por ende, los de la cara posterior van a ser extensores. Entonces, vamos a la parte superior. Se llama el músculo pectoral mayor. Él tiene dos porciones, una clavicular, una external y también se habla de una porción costal. ¿Listo? La porción clavicular tiene que ver con la flexión del hombro. La porción external tiene que ver con los movimientos de aducción. O sea, cuando acercamos los brazos a la línea media. De hecho, algunas mujeres hacen este ejercicio. Flexionan los codos acá y contraen el pectoral. Porque recuerden que la glándula mamaria está anterior al pectoral. Y si el pectoral está fuerte, pues las glándulas mamarias van a estar en su posición. Aunque la gravedad, le guste o no, va a afectar en algún momento de la vida. Si retiro el pectoral, me voy a encontrar profundo a él, este músculo que corresponde al pectoral menor. Es un músculo pequeño. A este lado lo ubicas. Este músculo se inserta en el proceso coracoideo y permite que la escápula descienda. O sea, que la escápula vaya hacia abajo. Si ubico nuevamente el pectoral mayor, voy a encontrar este músculo que se llama el deltoides. El deltoides tiene tres porciones. Una porción anterior, una porción intermedia y una porción posterior. ¿Listo? En la cara anterior del brazo voy a tener un músculo que se denomina el bíceps brachial con dos cabezas. Una cabeza breve, que va a ser medial, y una cabeza longa, que es lateral. Profundo a la cabeza medial, voy a encontrar el músculo coraco-brachial. Y profundo al bíceps brachial, perdón. Y lateral voy a tener el músculo brachial, que es este que voy a ver acá. ¿Vos puedes colocar? ¿Estás escuchando la clase? ¿Señor? ¿Estás escuchando la clase? No. ¿Se acaba usted? ¿También? Sí, la... Pero está exponiendo. Ah, bueno. No, no. Profundo y medial. No, no. De pronto con la luz de la linterna se puede ir mejor. ¿Listo? Ahora ya voy a los músculos del antebrazo. Entonces los músculos del antebrazo, los de la cara anterior, van a ser igual flexores. Prenderla a ver. No, no. ¿Y si la haces acá? No, no, no. ¿Listo? Entonces, estos músculos van a originarse en el epicóndilo medial, que va a estar acá. Este primer músculo que veo aquí, que va a ir hacia el dedo pulgar, corresponde al músculo flexor radial del carco, que es este. Mira que va hacia el dedo pulgar. Lateral a él, voy a tener esta arteria, que se llama la arteria radial, y lateral a la arteria voy a tener el músculo brachioradial. O sea, sí, lateral. Entonces voy a tener el brachioradial y el flexor radial del carco, delimitan algo que se llama el canal del pulso. Es donde yo tomo el pulso radial. ¿Listo? Ahora, medialmente, voy a tener este músculo que corresponde al flexor ulnar del carco, que va a ir hacia el dedo mínimo. Y entre los dos aparece un músculo que en ocasiones es inconstante. Puede que esté, puede que no esté. Que se llama el músculo palmar longo. Puede que esté. El que está en medio de el flexor radial del carco y flexor ulnar del carco. Puede que esté, puede que no esté. En este caso, si está, aquí lo vemos. Si lo retiro, ya me voy a ir hacia el medio, que corresponde al flexor superficial de los dedos. Este músculo se va a insertar en las palanjes 2 al 5, o sea, en las palanjes medias de los dedos 2 al 5, haciendo este movimiento. Este movimiento. ¿Listo? En la parte superior, ubico este músculo, que se llama el pronador redondo o pronador terete. Ahora ya voy al plano profundo. En el plano profundo voy a encontrar un músculo que corresponde al flexor profundo de los dedos. Está bien profundo, no lo alcanzamos a distinguir muy bien. Que va a insertarse en las palanjes distales de los dedos 2 al 5. O sea, que es el músculo que permite que los dedos, por ejemplo, la palanje distal, se pueda hacer así. O sea, que la palanje distal pueda hacer este movimiento. Dale, ¿sí lo pueden hacer? Hay unos que lo pueden hacer con mucha facilidad. Y lateralmente, vamos a tener un músculo que se llama el flexor longo del pulgar. Entonces, mira lo que hago con el pulgar. Lo acerco. Perdón, lo alejo. Lo halo. Y mira que se corre. Hago el movimiento de extensión. Lo halo. ¿Sí lo ven? Pues mira. El movimiento, o sea, está en extensión. ¿Sí lo vio o no? Mira, pero mira la pantalla. Mira. Mira, ahí está en extensión. ¿Listo? Ahora mire. ¿Sí lo vio o no? ¿Sí lo vieron? Bien. Y profundo a él, voy a encontrar un músculo que se llama el pronador cuadrado, pero es profundo. No lo alcanzo a ver acá. Ya voy a llegar a los músculos de la mano. Entonces, la mano va a tener tres regiones. Una región que tiene que ver con el dedo mínimo, se llama la región hipotenar. Una región que tiene que ver con el dedo pulgar, región tenar, y entre los dos, una región palmar. Los músculos de la región tenar actúan sobre el pulgar y van a ser músculos intrínsecos. Son aquellos músculos que se originan en una región y se insertan en la misma región. O sea, que su origen e inserción están en la misma región. Los extrínsecos son lo contrario. Tienen un origen en un sitio y la inserción en otro diferente. O sea, no están en la misma región. ¿Qué músculo voy a encontrar aquí? Este primer músculo se llama el abeductor breve del pulgar. Recuerden que el pulgar tiene unos movimientos diferentes al resto de los dedos. Por ejemplo, si alejo el pulgar de la palma, eso se llama extensión. Si lo acerco, se llama flexión. Si lo llevo hacia la parte anterior, se llama abeducción. Y si lo acerco, o sea, si lo regreso, se llama aducción. Y tiene un movimiento de orientarse hacia el dedo mínimo, que sería oposición. Entonces, este primer músculo es el abeductor breve. O sea, que voy a tener un abeductor longo. En esta región, voy a tener el músculo extensor, perdón, flexor breve del pulgar. Con dos cabezas, una superficial y una profunda. Entre el primero y segundo dedo, voy a tener el músculo aductor del pulgar, o sea, el que lo acerca. Y profundo, voy a tener el músculo oponente del pulgar. Ahora me voy al dedo mínimo. Este primer músculo que estoy moviendo acá, corresponde al músculo abeductor del dedo mínimo. Entonces, con el que podemos hacer esto, alejar el dedo. Tengo el músculo flexor breve del dedo mínimo. Lo que pasa es que si hay un flexor breve, debe haber un flexor longo. No sé dónde está. Listo. Y profundo, voy a tener el músculo oponente del dedo mínimo. O sea, que yo pudiese, mire que aquí puedo acercar los dos. Los puedo alejar y los puedo acercar. ¿Listo? Bueno. Ya en el plano profundo, voy a encontrar el tendón del músculo. Flexor profundo de los dedos. Que lateralmente a esos tendones, voy a tener unos músculos que se llaman los lumbricales. Estos músculos lumbricales se insertan en las falanges distales. Perdón, proximales de los dedos 2 al 5. Y me permiten este movimiento. Flexiono la articulación. Meta. Carpo. Falángica. Y entre los dedos 2, 4 y 5, voy a tener unos músculos que se llaman los interóceos palmares. Esos músculos van a trabajar sobre estos dedos y van a tener como referencia el eje de la mano, que es el tercer dedo. O sea, este es el eje de la mano, el tercer dedo, míralo. Entonces, si yo lo alejo, el dedo 2, 4 y 5, ¿qué hace? Movimientos de abducción. Y ese movimiento de abducción lo van a hacer los músculos interóceos palmares. Si los acercó, ese movimiento se llama abducción y lo hacen los músculos interóceos dorsales. ¿Listo? Entonces, eso es los movimientos que tenemos a nivel de la palma y a nivel del dorso por los interóceos. Entonces, vamos a parar allí y me paso a otro cuerpo para explicar la otra parte, ¿vale? Aquí tenemos los músculos de la cara posterior del antebrazo. Estos músculos son músculos extensores. Entonces, vamos a tener aquí dos planos, uno superficial y uno profundo. Este primer músculo que veo acá corresponde al brachioradial. Que recuerden que junto con el flexor radial del carpo, delimitan el canal del pulso. Aquí voy a tener este músculo que corresponde al flexor, el perdón, extensor radial longo del carpo. Aquí tengo el extensor radial breve del carpo. El extensor de los dedos, el extensor del dedo mínimo y el extensor pulnar del carpo. Esos son los del plano superficial. Si voy al plano profundo, voy a ubicar abductor longo del pulgar. El extensor breve del pulgar y el extensor largo del pulgar. Y profundo, pues voy a tener el músculo extensor del dedo índice. Entonces, por eso en la mano yo puedo hacer esto. Aquí tengo el músculo. Los de los chicos malos. Extensor para el dedo mínimo. Con tres cabezas. La cabeza longa, que es medial. La cabeza lateral, que sería la cabeza breve. Y la cabeza medial, que está acá. Se inserta en el olecrano. Y es el músculo extensor del codo. Aquí, desde el epicóndilo lateral. Mire que aquí alcanzamos la fibra muscular hacia el olecrano. Tengo este músculo que es el anconio. En la región escapular, este músculo, ¿cómo se llama? Tapecio este. Latísimo el dorso. Aquí tengo la escápula. Y la escápula tiene la espina. Por debajo de la espina, ¿cómo se llama esa fosa? Infraespinosa. Músculo. Infraespinoso. Músculo lateralmente a él. Músculo terete menor. Músculo terete mayor. No lo veo aquí porque el trapecio lo cubre. Músculo supraespinoso. Que está en la fosa supraespinosa. Y la porción posterior del deltoides. Entonces, el músculo terete menor. Infraespinoso. Supraespinoso. Y el subescapular que está por acá profundo, que no lo veo. Me forma en el manguito rotador. Recuerden que él no es un músculo. Es un complejo de tendones. Listo. Vamos a ver los nervios. Y terminamos. Aquí se pueden ver muy bien los nervios. En este cuerpo. Y lo vamos a ver acá. Listo. Entonces vamos a hablar del plexo brachial. Que se van a formar. C5. C7. C8 y C1. Sergen. O salen. Entre este músculo. Que se llama el escala. Y este se llama el escala. Lilo. C8. O salen. Que se van a formar. Para mí. Gracias. 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 Gracias.